Hola amigos, yo soy Santi y en este video tutorial les voy a enseñar a descargar lo que es el U-Torrent o también, si es que usted quiere o en su preferencia, pueden descargarse el U-Torrent es lo mismo, sinceramente es lo mismo, no tiene un cambio más que el color ustedes lo podrán ver, les voy a enseñar como es el U-Torrent y como es el U-Torrent este es el U-Torrent, como podrán verlo y el U-Torrent es lo mismo, o sea no cambia nada todo igual, similar, lo único que cambia es el color o podría ser una actualización en este caso les voy a enseñar a descargar el U-Torrent para que ustedes lo puedan ocupar y descargarse cosas un poco más fácilmente, y para esto también les enseñaré a descargar este ramita, bueno, les enseñaré a ocupar, ahorita no les he subido este programa a mi blog algunos que ya me conozcan, pero este te sirve para acelerar lo que es este U-Torrent y el U-Torrent bueno, para descargar el U-Torrent les voy a dejar abajo mi blog, ahí podrán encontrar juegos y programas, los programas, que yo les voy a dejar el link, van a bajar hasta encontrar el U-Torrent, le dan un clic en la imagen y se les va a ir directo a la página de U-Torrent original, solo copié la imagen, un poco ahorita en internet está lenta, pero a ustedes les podrá ir directamente, aquí lo ven, está un poco lenta en internet por lo que estoy ocupando el Captasia, ya estoy descargando, aquí ponen obtener U-Torrent y se la descargan, ya es automáticamente y es gratis, no creo que se demora mucho, bueno para esto, primero vamos a ir, ahorita les voy a enseñar, como ustedes ven es lo mismo el U-Torrent que el V-Torrent, pero en el V-Torrent ya estoy descargando, quiero enseñarles que vean, miren mi descarga ahorita con mi internet, está descargando mi U-Torrent Speed underground 2 y el F of the Dead, o sea, uno está en 119 y el otro en 53.150, no pasa el 50 como podrán ver, el otro 100, 120 máximo, depende de la velocidad del internet, para eso les voy a enseñar como les tengo yo las preferencias, ponen opciones, y entran aquí en general, no le mueven nada, U-Torrent, tampoco, se tienen así tal y como está, vamos a ir directo para conectar, y tienen que tener, yo al menos, como yo tengo, tengo 53.181, 53.181, ya, tienen marcadas las que yo tengo, si es que ustedes quieren, o no las mueven, aquí en el máximo BLA, RAID, GIGABYTE, 0 límites, tengo 11.200, en la de abajo tengo, 1.125 y 50, así es como yo tengo, o sea, si a ustedes les gusta y quieren cambiarlo, lo ponen así, aquí en V-Torrent, les marcan todos, menos el último, donde dice, LIMIT LOCAL PER BADWIDGE, no les marcan nada, y los de abajo lo dejan igual, de ahí nos vamos a, que V-IN, no sé cómo se pronuncia, disculpen, D-C, máximo NUMBER, NUMBERS OF ACTIVITORAL, 25, 25, máximo, igual, ponen 150, 0, 0, aquí, si es que no tienen este numerito, lo marcan, ponen el 4, y lo vuelven a marcar, ya, de ahí nos vamos a ir, a ADVANCE, y la primera, le van a poner TRUE, ponen un clic ahí, les va a salir este, y solo le ponen TRUE, ya, eso es todo lo que, ayuda un poco en mis descargas, pero para que acelere, tienen que poner, lo que es el CHAT ENGINE, ya se pueden descargarse, ya les voy a subir a mi blog, para que se lo pueden descargar, con más facilidad, ahorita no he tenido un poco de tiempo, pero lo voy a subir, perdón, bueno, para esto, ustedes van a abrir el CHAT ENGINE, al abrir, se le va a abrir esto, hay veces depende, a mi al principio no me funcionó para nada, déjenme decirles, pero si no me servía nada, pero después lo lo volví a ocupar, y me sirvió, como que cambió un poco, o sea, sirvió más, un poco la cosa, ya, para que no, ustedes tienen, yo tengo, el BitTorrent, les voy a enseñar, 7.6.1, pueden descargarse el mismo, hacer lo mismo que yo tengo, y tal vez los pueda servir igual, ya, para ocupar esto, ponen en la computadora que hay aquí, aquí hay una computadora pequeña, le dan un click, y les va a salir esta pantallita, aquí les va a salir todos los programas que ustedes tienen abiertos, y le dan a donde dice BitTorrent, y le dan Open, ya, ese es el primer paso, y el segundo pone en AdWord, Speak Hack, ya, aquí le marcan todo, o le borran como ustedes quieran, le ponen 0.10, y pone Apple, esperan un rato que, como les digo, que, se meta en el BitTorrent para que comience a cargar, como verán, ya está cambiando, 244.7 GB, y 152.8, pues, ve, ya comienza a subir un poco más, el mío máximo, por la velocidad de mi internet, ha llegado a 1.6 MB de velocidad, o sea, se descarga, la mayoría depende del peso, unos 5 minutos, algo así, podría ser, vean, ya va a 44 minutos desde acá abajo, por ejemplo, y al arriba le falta una hora, aún por, un poco, como le digo, estoy descargando cosas muy pesadas, voy a decir, como pueden ver, va subiendo, si yo voy a, pongo pause a uno, o sea, el otro va a subir un poco más, como ustedes quieran descargarlo, o sea, ahí ustedes, vean, para que vean, va a 34, 31 minutos, 29 segundos, o sea, es la velocidad que mi internet la tenga, como ustedes pueden ver, yo lo hice todo con Chad Engine 6.2, es la versión que yo ocupo para el BitTorrent 7.6.1, espero les sirva muchachos, gracias, comenten, denle manita arriba, no se olviden, y aquí les voy a ayudar en lo que necesiten, si es que tienen una duda, me dicen, yo les, yo les ayudo, o quieren algún programa, o juego, lo que quieran, yo les voy a ayudar, no se olviden de entrar a mi blog, comenten igual, y ahí nos vemos la próxima muchachos, gracias. Gracias.